Misiles rusos caen de nuevo en los alrededores de Kiev y de otras regiones ucranianas. La red de eléctrica es el objetivo. Esta ofensiva se da luego de que Moscú acusara a Kiev de atacar con drones una flota de la Federación Rusa en las costas de Sebastopol, en la anexionada península de Crimea. Las fuerzas armadas rusas continuaron sus ataques con armas aéreas y marítimas de largo alcance y alta precisión contra el comando militar y los sistemas de energía de Ucrania. Los objetivos de los ataques fueron alcanzados. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Por su parte, el portavoz del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura que el sistema de defensa antiaéreo logró interceptar 44 misiles de los más de 50 que Rusia lanzó. Sin embargo, el 80% de Kiev quedó sin suministro de agua potable. Algunos residentes se apresuraron a las tiendas para abastecerse. El agua es por si acaso, para que tengamos un respaldo debido a la situación. Nunca hay demasiada agua, especialmente en vista del corte de hoy. El suministro de agua se cortó en nuestra casa, por lo que nos hemos quedado sin agua. Mientras que al este, en la ciudad de Kharkiv, el transporte público subterráneo se detuvo debido a los cortes de energía producidos por los ataques rusos. Reacciono como debo, estoy harto de los rusos, pero nadie se rendirá así como así. Nos acostumbramos, es el noveno mes de guerra. Las autoridades ucranianas dicen que restablecerán la electricidad en las zonas afectadas durante las próximas horas, pero temen por la llegada del invierno en medio de lo que consideran una estrategia de Rusia para castigar a la población civil en medio de la guerra.